cordial saludo para toda nuestra comunidad seguidora en youtube el día de hoy vamos con la premier league a contados minutos nos vamos con pronóstico para el encuentro del día de hoy bienvenidos mediante la ayuda de nuestra herramienta contraria pets vamos a ver el monitoreo de las cuotas en el encuentro del norwich visitando al west ham ha contado minutos en la premier league las apuestas del público en general van a favor del west ham la victoria del local sin embargo la cuota pasó de 1 36 a 1 48 en las últimas horas movimiento dinero fuerte en contra del favorito para el norwich como anter toque en las casas de apuestas pasan las últimas horas de cuota 10.5 a sobre cuotas 78 como underdog en los casinos de las vegas la cuota del empate abrió en las casas de apuestas sobre cuotas 6 ya se encuentra sobre cuota 436 así que un movimiento fuerte que no nos favorece para ir o no nos da cuota de valor para ir con la victoria o handicap a favor del west ham de la mano de nuestra herramienta de soccer boy nos da un pronóstico en el marcador de 2 a 1 victoria para el west ham un porcentaje que podemos tomar del ambos marcan sobre 53 por ciento de confianza por parte de nuestras herramientas así que viendo la cuota el movimiento en contra del público en general nos vamos con un handicap de más de 1.5 goles de ventaja prepartido para el norwich sobre cuota 167 y nos vamos con el ambos marcan de acuerdo a la predicción del marcador de nuestra herramienta y el movimiento de cuotas a favor del underdog nos vamos con el ambos marcan sí y hándicap a favor del norwich de 1.5 goles cordial saludo y y y y y y y y y